Soy José Villanueva, soy el responsable de la programación de City of Energy. Soy ingeniero técnico industrial en electrónica e ingeniero industrial y he hecho toda la programación en la ciudad de City of Energy. Se trata de dos simuladores, en este caso uno de gas y otro de biomasa, que serían las dos centrales que alimentan una ciudad, compuesta por un núcleo urbano y un polígono industrial. El objetivo de City of Energy es poder entrenar operadores de tal manera que sean capaces de controlar totalmente una planta. Para ello hemos simulado el sistema de control de una planta, hemos simulado el comportamiento de la planta en sí y también hemos simulado cómo funcionarían estas plantas en la red, generando una red que contiene dos centrales y una ciudad que sería el consumidor. Por tanto, el operador va a tener la sensación de que está controlando una planta real en una situación real. ¿Qué prácticas pueden hacerse con el simulador City of Energy? En primer lugar, una práctica interesantísima será el arranque de cada una de las centrales. El arranque de una central en una planta de biomasa y el arranque de una planta de ciclo combinado. Con ello los operadores tienen que familiarizarse con todo el proceso de arranque, desde las preparaciones previas de cada uno de los sistemas auxiliares a todas las maniobras iniciales de aceleración de las turbinas, de calentamiento de calderas, de preparación para el arranque de determinados elementos, de sincronización, de preparación de todos los sistemas eléctricos. De esta manera sí que pueden conocer muy bien cuál va a ser el objetivo de operar una planta y cómo van a ser todos los problemas a los que van a tener que enfrentarse. Los cambios de carga serán también una preocupación importante en el entrenamiento de una central. En esos cambios de carga lo que va a ocurrir va a ser que la ciudad y el polígono industrial van a demandar diferentes cargas en diferentes momentos y el gestor de la red va a tener que ordenar a quién le conviene más que suba potencia o que baje potencia, si a la central de ciclo combinado o a la planta de biomasa. A lo largo de los ejercicios que hemos preparado tendrán, por ejemplo, que aislar un determinado sistema, tendrán que bloquear una parte del sistema, con ello se pretende que se familiaricen con el sistema de alta tensión, tendrán que operar el sistema, tendrán que abrir interruptores, abrir seccionadores, tendrán que sincronizar la barra de esenciales y el generador de emergencia, tendrán que hacer una serie de maniobras que les van a resultar de gran utilidad si van a enfrentarse posteriormente a la operación de una planta de generación de energía eléctrica.